Y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, la 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 la. ¿Parejo Agustín Magaldi? No mucho, no mucho. En fin, bueno, en cualquier caso, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por todo, por seguirme, a mis amigos españoles y a los argentinos. Hoy voy a hacer un vídeo, puesto que os está gustando tanto lo que hago últimamente, referido a Argentina, un vídeo de reacción de un documental que se llama Buenos Aires, Argentina. Es un vídeo que está hecho a vista de dron y pienso que me lo han recomendado, me han dicho que está muy bien. Por cierto, que lo ha realizado Cinematic Drone Shot. Lo digo porque hay que dar los créditos a quien corresponde, yo lo único que voy a hacer es reaccionar ante él. Yo no tengo ningún interés económico en esto y además le voy a cambiar la música, que tampoco tiene mayor importancia, por los problemas del copiar y todo esto, ¿eh? Yo no quiero infringir ninguna norma. ¿Me acompañáis? Bueno, pero antes de empezar con la reacción de este vídeo, quiero enseñaros una cosa. Mira, esta mañana he estado paseando por Valencia y como tengo un radar, un detector por todo lo argentino, he pasado por este comercio que estáis viendo, un horno, bueno, horno, no sé cómo llamarle. Hacen exclusivamente empanadas. No empanadillas, como decimos nosotros, empanadas. Y me he comprado una, aquí la tengo, se pone empanadas argentinas, malvón y tenía de muchas clases. Yo cuando he entrado había un chico joven, le he preguntado, aquí está, le he preguntado, digo, pero son argentinos. Y yo, sí, sí, he echado por nosotros, pero son argentinas. Digo, ¿y de qué tienes? Dice, de carne, de pollo, cuando ha dicho pollo, digo, ya está. ¿Vos sos argentino? Bueno, total, le he estado comentando que tengo un canal, que tal, le he hablado de tres o cuatro y como siempre, pues se ha quedado flipando, pero ¿y este de dónde sale? Pero, bueno, total, la quiero probar delante de vosotros porque, aunque esté hecha en España, bueno, él me ha dicho que es hecha a mano y argentina. Voy a callar. Bueno, para empezar esto, difiere la de España, por ejemplo, lleva mucho relleno. En España, las empanadillas no llevan tanto relleno. Y la masa, yo diría que está más blandita. Las españolas son más crujientes. De todas maneras, la quería probar delante de vosotros. Le voy a pegar dos bocaditos, tampoco me la voy a comer entera. A ver qué tal. Contundente. No identifico... Aparte del pollo, no identifico lo otro. Puede ser verdura. Con vuestro permiso, me la voy a acabar ya que estoy, ya que continúo. Buenísima. Al final tiene un sabor, no sé si lleva alguna especia también o algo, en fin, está exquisita. Otro día, porque tenía un mostrador enorme, otro día compraré otra. Casualmente, tengo aquí un Rioja en una copita de cristal de... Bueno, vamos a decir de Bohemia. Y voy a brindar por vosotros, porque... Para que me baje la panadilla también. Casualmente estaba aquí, ¿eh? Ah, qué bueno. Yo no soy bebedor, ¿eh? Pero el vino tinto dicen que hace sangre, por lo menos en España. Bueno, sin más preámbulos, que parece que haya quedado aquí con vosotros a comer, voy a proceder a la reacción de Buenos Aires, Argentina, a vista del ron. Vamos allá. El obelisco. Esto es el obelisco, claro. La casa rosada. Este puente es muy moderno. Parece de Calatrava, como los que hace aquí Calatrava. Una iglesia, una catedral, parece. Si, es enorme, ¿no? Si, es enorme, ¿no? La vista. Una estatua ecuestre, no sé quién es. Centro Cultural Kirchner. Como el expresidente, ¿no? Y la expresidenta. El obelisco. Cerca del obelisco está el Maipo, que lo busqué una vez. De noche, precioso. Esto es el congreso, ¿no? Acopulamos. Grande. Si se ve detrás, como el hemiciclo. Enorme. Teatro Cervantes. San Nicolás Centro. Supongo que es un barrio. Madre mía. Qué bonito. Qué vista el obelisco. Dios mío, qué avenida. Recoleta. Esto es el barrio. Ahí está el cementerio de la Recoleta, ¿no? La escultura. Mira el cementerio. Si antes lo digo, aquí está Evita, creo. Palermo. Palermo. Otro barrio. Qué bonito. Es enorme. Es enorme. Es enorme. Retiro. No conozco. Es que no conozco nada. No conozco. Me suena a los nombres, Palermo, Recoleta, tal, pero no sé. Mirta vive en la avenida Libertador, pero es que no, como no conozco. Y Santelmo, sí, otro barrio. El 24, un colectivo le llamáis, Mercado Santelmo. Esto es un mercadillo que eligieron, ¿no? La Boca, es un barrio, está el club de fútbol, ¿no? Y Andrea del Boca, una actriz. Mira, Maradona, Evita y Perón, no sé quiénes son. Los Tancos. Estadio de fútbol, Caray. Belgrano, otro barrio, sí, sí. Y además había, o hay, una radio que se llama Radio Belgrano. Estadio Monumental, Antonio. El super restaurante chino. Es una ciudad espectacular y, vamos, se necesitarán días para verla, ¿no? Puerto Madero. El río, ¿no? Ese puente ha salido antes. Caray. Qué rascacielos. Precioso. Impresionante. Precioso. Vamos, una ciudad, así me la imagino yo, vamos, una ciudad espectacular. Yo espero, como digo, últimamente en mis vídeos, espero que pase la pandemia para ir, pero de verdad que esta vez no lo voy a posponer más, ¿eh? En cuanto pase todo. Si puedo, me voy a Argentina. Ya os lo diré por aquí, sí. En fin. Y llegaré a, como se llama, a Ezeiza, ¿no? Se llama el aeropuerto. Azeiza. Muy bonito. Es una ciudad espectacular. Una vez leí que cuando fue Marlene Dietrich a Buenos Aires se quedó pasmada en esta avenida tan grande. Es 9 de julio. En fin, no lo recuerdo. Muy bonito, muy bonito. Qué envidia me dais. Qué ciudad tan bonita. En todas partes juecenaba. Yo ya sé que también allí hay pobreza y tal, pero qué bonita es. Qué bonita. En fin. Pues nada, amigos. A vuestra salud. Voy a aprovechar que tengo aquí la copa. A vuestra salud. Gracias por todos los comentarios. Gracias por verme. Si me queréis sugerir más cosas, lo hacéis porque yo estoy encantado. Y hasta muy pronto. Y cuidaros mucho. Cuídense, amigos. Cuídense. Es un rioja buenísimo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!